Canta y te celebra, para que no tiene... Estirame, estirame, grita Mariana, estirame. Se olvidó de todo, mirá. Se olvidó de los lentes, ahí se está poniendo los lentes. Nadie se dio cuenta, quedate tranquilo que nadie se dio cuenta. Esperá, no nos habíamos dado cuenta nosotros. El humor de Montelón, estabas de Marcel. Bueno, vamos nosotros, vamos. Vamos, vamos Martín, vamos a ver el coco ahí. Te queremos ver campeón, porque en esta tierra vive Uruguay. Uruguay sos ganador, Uruguay. Uruguay nomás, te queremos... Para vos, porteño Gil. Que te la llevaste ayer. Te la llevaste ayer, porteño. ¿Cómo perdimos? ¿Quién ganó? Uruguay. ¿En serio? Si no yo vivía, me movía, me volvía. Y dije, está, ahora le pasamos por arriba y me fui a ver a Aracalacana, el Teatro Verano. ¿Cómo marchamos? Marchamos, Montelón. ¿No? Marchamos, chequeá bien la noticia, Montelón. Te puedo creer. ¿En serio perdimos? Perdimos, Montelón. Veníamos bien, 3 a 2, dije, está, dejé de ver, me voy al Teatro Verano, estuve con el Coco, ¿verdad, Coco? Que estuvo ahí. Y dice, ¿bó, está, marchamos? ¿Qué va a hacer? Lee, jugó bien, pero matemáticamente tenemos chance. Uy, la maturadora. Tenemos chance, ¿eh? Jugamos bien. Y jugamos bien, mejoramos mucho, mejoramos mucho. A mí me gustó, muy gustó. Me gustó todo el campeonato este que estamos haciendo. Claro, yo lo miro todo. Bueno, otro golpe. Ah, acá está, Uruguay empezó cuando está. No, esto ya está, mirá. Voy ahí. Prefiero esta noticia que este sí. Mieres dijo que va a ser el ministro de Trabajo. Dijo que no se afectará el derecho de huelga, pero no se permitirán ocupaciones. Muy bien. Bien, Mieres, bien. Bárbaro. Firme, Mieres, firme, Mieres. Eh, para vos, Fruti, que siempre estás, hay que ocupar, hay que ocupar. Es verdad, yo lo escuché. ¿Dónde estás, Fruti? Lorena. Lorena, fue Fruti, fue Fruti. Este, bueno, vamos arriba, firmeza y nada de ocupación, a trabajar, Marianita. Se terminó el recreo acá. Catita. ¿Volviste, Catita? Sí, volví. Volviste ayer y yo no te saludé al aire. No, porque las noticias son muy importantes. Muy importantes. Te quiero mucho, Catita. Yo también. Sos el sol que ilumina todo el... Ay, qué hora. Este, también quiero saludar a Arturo Irigoitía de Mercedes, un cantante que cumple 49 años cantando, Arturo. ¡Gracias! ¿Ven ahí? ¡Cantando! ¡Amigo! ¡Bien, amor! ¿A qué nueva? Ayer la saludó, ya le dio la bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Bombón? ¿Todo bien? Hola, ¿bien y tú? ¿Viniste con tu hijita? No, no es mía, es del compañero Angelini. Ah, de Martín. Claro. Ah, mirá, me lo sabía. Bueno. Mucho gusto, mucho gusto. Mucho gusto. Es tuya, ¿no? Sí, creo que sí. Maite, Maite. Es muy bonita. Maite, ya sé que es la hija de Martín. La que conozco, la tuve en brazos yo de chiquita. Ay, amor, mirá qué pobrecita, ya se quedó. No, cómo pobre, cómo pobre. ¿Adorada quiere decir Maite? Quiere decir adorada, es verdad. ¿En qué? ¡Ay, qué adorada! ¿En guaraní, en quechua? No, la verdad no sé, pero el significado del nombre es adorada. Me parece que... Acá en la guada le dice Maite, en Carrasco es adorada. Qué guaranga. Es lo que tengo. Bueno, contra todos los pronósticos, en enero llegaron 20.500 argentinos más que en el año pasado. ¡Tomás! ¡Tú, tú, tú, ahí! ¡Que querémonos! ¡Que queremos ver! Ahí le hacían un reportaje al porteño, ayer nos dice, ¿cómo no voy a venir, viejo? Acá la costanera que tienen ustedes, bien. ¿Y cómo disfrutan los chicos? ¿Cómo disfrutan los chicos? El carnaval de ustedes con la murga, eso que tocan los tamboriles y todo. Claro. Y ahí saltó Sartori a corregir. ¿Sartori? ¿Qué tiene que ver Sartori? Bueno, señor, equivocado, las murgas no son las que tocan tamboriles, son los parodistas, le dijo. Y también vinieron 6.000 brasileños, más que el año pasado. Bien. Y ahí el brasileño dijo, está muy bonito. Uruguay, Uruguay es muy fuerte. 500 argentinos más. ¿Y viste cuál fue el titular de la república? ¿Cuál? Llegaron 20.500 turistas argentinos más en el último verano. Gran administración de Quechichán da sus frutos. Muy bien. Muy bien. ¿Y el titular del país? En enero escapan del caos kirchnerista hacia el esperanzador Uruguay, que se viene 20.500 argentinos más que el año pasado. Se une cristal con que se mire, Montenegro. Se une cristal con que se mire, la vida misma. Es así, es así. Y es así la vida. Porque es como uno la mire, Mariana. ¿O no? Porque yo no la veo igual que ti. ¿Qué? ¿Qué estás ahí? ¿Qué estás? ¿Qué tú? ¿Qué te? ¿Qué te? El frente, viste Lucía, ayer se puso brava. Se puso brava, hijo. El Frente Amplio llamará al Parlamento a todos los ministros por la ley de urgente consideración. Lucía Topolacchi dijo que apenas entre el paquete legislativo del gobierno electo, los ministros deberán dar explicaciones. Es una novedad. Aparte dijo que es una pena porque van a tener que estar trabajando pero van a tener que ir al Parlamento. Es un poco contradictorio. Es una pena, pero nos vamos a desquitar las 1.200 veces que me llamaron. Será una pena, pero para mí va a ser un... Ayatipaquín. Imagínate Lucía llamando a todos los ministros permanentemente ahí. Le saltó el Pepe enseguida. Lucía, no te metas en esa changa, que con todo ese laburo no nos va a quedar a tiempo para aquello. Ay, no. Y ahí Lucía lo único que se le ocurrió, aquello que debe ser, lavar el fusca, dar vuelta a la tierra para plantar la petuña, yo qué sé, sacar etiqueta del vaso de requesón. Qué sabio usted, qué atrevió. No sé por qué yo me imagino que vos mirás la cocina de Mujica así y tiene todos los vasos requesón con la que le sacó la etiqueta. Como yo, como en casa. Como en todas las casas. Como en todas las casas, prácticamente. Como en todas las casas, es igual. Sí, tú también, tú también, tú también. Prácticamente. Qué piches que son. Bueno, Indonesia. ¿Qué pasó? Ofrecen recompensa a quien le quite neumático del cuello a un cocodrilo. Ahí está el cocodrilo con él. Con el cocodrilo. Hay que llamar al fata. ¿Qué le saque? ¿Eh? Que le saque... ¿Qué? Claro. Un neumático. Y no sé cómo se le quedó el neumático. A ver, ¿quién se anima, muchachos? Vos arriba, vos. Vos arriba, vos. Vos arriba, vos. Escuchá. A mí, ojo, que no lo vean acá los creativos, porque enseguida te sacan un programa. ¿Quién le saca el neumático al cocodrilo? Está bueno para el programa. Un desafío de eso. Bueno, ofrecen recompensa a quien quite el neumático del cocodrilo. El cocodrilo ya está entregado, dice. Si no van a venir, por lo menos traigo un parche, un inflador, por si pincho, dice. Pues ya está solucionado, Pato. Lo van a afiliar al Automóvil Club. Una mujer robó 40 estimuladores de clítoris y repartió una parte entre sus vecinas. Es como Robin Hood de antes, pero... Y bueno, está repartiendo felicidad. La modernidad. Lo repartió entre sus vecinas, que las vecinas declararon al informativo. Es una buena vecina. No nos ha dado más que satisfacción. Y dijo otra. Siempre dije que tenerla de vecina era un placer. Había buena vibra entre el barrio allá. El Satisfacer. Satifier. Satifier. Ah, ¿cómo sabés? Mirá cómo sabés el nombre, Lucía. El Satifier es un juguete sexual. No sé porque es noticia que es... Escuche, Monterango, es uno de los artículos más vendidos en Europa. No. ¿Por qué lo traes? Que son relajados esos europeos. ¿Por qué lo avisan? Tanto modernismo. El Satifier, que es uno de los artículos más vendidos en Europa, lo sabía yo. Satifier es un juguete sexual con un mango de 16 centímetros y dotado de un cabezal de silicona que se ajusta para rodear el clituris. Con razón. ¿Vos sabés que yo ayer fui al teatro verano? No, fui al barrio, al almacén ahí. Y empezaron todos. ¿Qué hacés, Satifier? Me decían las chicas. Hola, Sati, me dijo una. Hola, Sati. Le digo, soy Montelongo. Y yo no entendía. Ahora me doy cuenta por qué era. Yo una vez robé... No voy a decir la verdad. Ay, Montelongo, ¿cómo vas a decir una cosa así? Tiene que dar el ejemplo. Tuve una época oscura. Qué horrible. Tuve una época oscura y una vez entré a un sex shop y robé cinco muñecas inflables. Este... Cinco. ¿Cinco? Aparte un montón. Cinco. No repartí, las vendí. Una se la vendí a Guille. Guille, ¿cómo está Florencia, Guille? Vos se la vendí al pato, que está a la vez la usa para salvavidas en la playa. Bueno, la tuya, Coco, que el Coco la usa de almohada entre conjunto y conjunto. Es verdad. Y Martín. ¿Cómo me vino? Martín. Me pinté las teclas. Me estás debiendo una. Me la estás debiendo, Martín. ¿Cómo no? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ah, yo no puedo creer. Martín. Con todo lo que estás haciendo en carnaval, pagá las deudas. Yo lo loví, yo lo la...